En las elecciones de juntas de acción comunal en Santa Bárbara, los habitantes de 42 veredas y 10 barrios renovaron sus juntas directivas para trabajar de la mano con sus comunidades y las administraciones municipales durante el próximo cuatrenio. Quiero reiterarles ese compromiso de trabajo en equipo a los líderes y lideresas que hoy están poniendo su nombre para representar a sus comunidades. En estas elecciones la sorpresa la dieron los jóvenes, quienes retomarán el camino labrado por sus dirigentes veredales y barriales que desde hace varias décadas venían aportando su conocimiento y gestión. Con ayuda de la alcaldesa y con ayuda de todos los socios lo vamos a hacer. Hoy en día se necesita mucho que el presidente sea muy activo y que se necesita gente joven. Estas elecciones comunitarias se realizaron en total transparencia gracias al acompañamiento de las autoridades locales y departamentales y por la gran labor desempeñada por los tribunales de garantías. Para que todo sea con transparencia y evitemos algunos vicios que habían antiguamente en nuestras juntas. Para TELENTIOQUIA Noticias, informe Iván Quirama desde el municipio de Santa Bárbara. ¡Gracias!